Gracias por ser una amiga You lift me up cuando tengo fatiga A veces me jode, pero I love you anyway And if you make a besito I'll whip up some delicious fun Oh, 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 yeah And if you fall, you wouldn't even have to call Porque siempre estoy aquí Gracias por ser una amiga Pero que fiesta I know, pero I've never seen a compote eating contest at a wedding before That's because it was a baby shower, Rosa So that wasn't a bouquet toss? No, esa fue Consuelo trying to pass the centerpiece to Milagro, pero Pero I caught it instead Si ella necesitara más Pero these are my trophies, chicas You know, I didn't win fastest centerpiece snatcher en la Feria Católica de San Ormos for nothing Claro, because hoarding croquetas is any better Mirenla, la cubana Mary Poppins Es que ustedes no saben lo que es pasar hambre Déjame contarte una historia Picture it Cuba 1960 Una niña linda cubanita Sin zapato con trencita Caminando por la finca de San Antonio de los Banos Yomi, if I have to sit here and listen to one more of your cubanita en la finca stories I'm gonna shove those papa rellenas in your mouth Tanto hablando de putting something in your mouth ¿Tú sabes quién está bueno pa' comer? ¿Quién? Esteban ¿Pero quién es Esteban? El hombre de mi vida que yo conocí en el baby shower ¿You mean the only man at the baby shower? And to think, out of all the women, he set his eye on me He's the father of the baby, you mujer suela Si, ¿y entonces por qué he kept looking at me? Because you brought a toy to the party that wasn't meant for babies It looked like a rattle to me Plus, I didn't know he was the father Wasn't it obvious? I mean, the man was glowing It must have been the prenatals Pero chica, you didn't notice that he was standing next to la mujer embarazada the whole time It didn't look serious to me Plus, I don't need to be the mommy Uh-oh, everybody knows that every daddy needs a nanny Okay, bueno, you know this was a baby shower, not a genital reveal party Did you know that in San Olmos, it's actually good luck to conceive at a baby shower? Yes, everybody would do it It would get a little bit of hand ¿Tú sabes qué? Yo y Jonathan fuimos para una fiesta así y yo me embaracé con los gemelos Funny enough, it's considered bad luck to die at a funeral You hear that, everybody? We're going to have to be careful at mommy's funeral Ah, sí, ríense, cuá, cuá, cuá Pero tú sabes qué? Cuando yo me muera Ay, ay, mami Oye, no me fríes huevo que yo no tengo cara de sartén Es que, mami, tú me tienes hasta el último pelo Pero Doralis, ¿qué te dije yo? No, pero ¿qué te dije yo? Siempre me hablas como si yo soy una niña chiquitica, pero yo soy tu madre Ok, ya, paren Yo tengo una hambre y estoy mariada Ok, bueno ¿Quién quiere flan? ¿Quién quiere flan? Gracias.